La reina Margarita II de Dinamarca ofreció una conferencia de prensa este miércoles en la hostería ubicada en las afueras de Tandil, donde compartió luego un almuerzo con la comunidad danesa. Allí habló sobre el encuentro que tuvo con el mandatario argentino Mauricio Macri y su esposa y trazó un positivo balance acerca de su presencia aquí en la Argentina durante tres jornadas. Quisiera expresarle a los periodistas argentinos que tanto el príncipe heredero como ella han tenido unos días maravillosos con la Argentina. Vi har fået en varm og fornæm modtagelse på alle planer, og ikke mindst har præsidentparet været meget imødekommende overfor os. Dice que han sido recibidos con una muy cálida recepción en todos los niveles, y quiere destacar la hermosa recepción por parte del matrimonio presencial. Como seguramente saben, no es la primera vez que viene ninguno de los dos. Su maristad estuvo hace 53 años y el príncipe heredero ha estado dos veces durante los últimos años. TSN consultó a la reina si recordaba aquella visita que realizara como princesa en 1966 a Necochea, y al responder la reina Margarita II envió un saludo a todos los necocheenses. Dice que también manda sus saludos a los descendientes de Dinamarca, de daneses en Necochea, que recuerda claramente su visita, porque fue un día de mucho sol, y fue muy emocionante por la cantidad de gente que la recibió y lo bien que todavía conservamos su danese. Gracias. Gracias.